Voy a dejar clara mi posición sobre el tema electoral. Para liberar a Venezuela, tenemos que enfrentar a la tiranía en nuestro terreno, no en el que el régimen pretende imponernos. Todo el mundo sabe, a estas alturas no hay ingenuidad, cuál es la naturaleza de estos tipos y lo que están haciendo. Quieren a toda costa simular estabilización, blanquearse la cara, pintar fachadas, maquillar universidades y esconder el hambre y el dolor de los venezolanos. Eso es lo que ellos están haciendo y es asqueroso. Por eso lo importante no es lo que ellos hacen, sino lo que nosotros tenemos que hacer. Y no puede haber confusión sobre cuál es la posición real de los que somos la real oposición a la tiranía. Y todo empieza por qué, a qué le decimos que no. No cuente con nosotros para lavarle la cara maduro y limpiarle todos sus crímenes ante la Corte Penal Internacional. No cuente con nosotros para simular una normalización que pretende hacerle creer al mundo que Venezuela se está arreglando. No cuente con nosotros para aceptar un centavo de los testaferros que con plata corrupta, producto del hambre y la sangre de los venezolanos pretende darle instrucciones a pseudo opositores. No cuente con nosotros para aceptar migajas y vender la idea de que el régimen piensa hacer una elección limpia y libre en el 2024. Por favor. ¿Tú crees que el régimen está pensando hacer una elección limpia, libre, que produzca un cambio en el 2024? ¿O están montando una nueva farsa electoral para una vez más elegir ellos el candidato opositor? De esto ya tenemos una larguísima cuerda los venezolanos, con más de 30 elecciones y cada vez menos democracia. Por eso, lo que más le conviene al régimen es ver que gentío metiéndose en una feria electoral con pitos y banderas promoviendo candidatos en un país de fantasía, porque está controlado por la tiranía. Señores, primero lo primero, para que un candidato sea útil, tiene que haber una elección real. Y para que aquí en Venezuela haya una elección de verdad, primero tenemos que elegir una nueva dirección política. Elegirla, la gente, tú, pero no dentro de tres años, hoy. Por eso nosotros sí queremos que cada venezolano, que la sociedad diga quién y para qué, que lo elija. Pero por eso tienen que haber, por eso tienen que haber mínimo cinco condiciones. Primero, cero CNE. Segundo, cero TSJ. Ni este chavista de ahora ni el chavista que pretenden poner. Cero, tercero, cero plan república. Cuatro, cero maquinitas. Voto manual. Tú cuentas y validas tu voto. Y cinco, todos los venezolanos. Todos podemos votar aquí y los que están alrededor del mundo, porque todos tenemos los mismos derechos. Hoy es muy importante reconocer que tenemos la libertad de decir no a todo lo que es falso, porque eso nos da la autoridad moral, la fuerza para decir sí a lo que libera Venezuela. Sí, ¿qué estamos haciendo? Sí, a una nueva organización ciudadana dentro y fuera del país, audaz, solidaria, creativa. Sí, a recobrar y realinear a nuestros aliados internacionales para que hagan lo que tienen que hacer, aislar al régimen y meterle toda la presión. Sí, a levantar plata honesta, porque ésta, como todas las guerras, necesita recursos para comunicarnos y para que cada quien pueda hacer su trabajo. Sí, a que exista justicia y que paguen sus crímenes, crímenes los que le han hecho tanto daño a Venezuela. Y sí, a recuperar el entusiasmo y la confianza entre nosotros. Esto requiere mucha fuerza e inteligencia, mucha gente. Y por eso hay que hablar con muchas personas para saber de qué lado está cada quien. ¿Del lado del régimen en este terreno o del lado de los ciudadanos? Porque aquí ya no puede haber gente que pone un pie de cada lado o que juega para los dos equipos. Por eso hoy estamos frente a la necesidad de decir no con firmeza a todas las trampas para tener la autoridad moral para decir sí a todo lo que libera al país. Esta es la verdad.